hola bueno como soy tonta perdida en vez de darle a las dos rayitas le he dado al botón rojo para esto y entonces que ha hecho el actor y me carga el vídeo porque se me ha parado pero bueno ahora después lo pegaré y hasta aquí sea lo que quiera bueno pues nada que voy a empezar aquí yo lo voy a hacer en esta olla es una olla así de este estilo antiadherente por dentro lo podéis hacer en otro tipo de olla una cazuela que le cae por ahí luego voy a utilizar esto que es un escurridor y luego voy a utilizar también esta tabla para cortar esta tabla que tengo yo que es muy buena y luego voy a utilizar pues de cuchillo para ir cortando las cosas verdad que había cortado bocado así no es que niña voy a empezar lo primero que yo hago de todo es lavarme bien las manos pero ya me la he lavado entonces no voy a perder tiempo lavármela otra vez de segunda hasta se frían de mi vida y si no pues no queda más remedio porque otra vez no me la voy a lavar que ya me la he lavado de leche bueno vamos allá yo voy a coger voy a empezar lo que viene siendo a hacer el sofrito esto voy a hacer yo como en vídeo así porque claro luego tiene que hacer chuchu y coserse pues claro esto tengo yo que hacer una elaboración en vídeo por parte usted me entenderéis bueno estoy encantada estoy encantada porque puedo hacer vídeo otra vez pero a lo mejor no tengo tanto tiempo como antes pero bueno y eso es que he venido vamos allá los tomates sin pelar en este caso sin pelar voy a bajar porque a esperarse es que tengo puesto aquí vale aquí se ve bien sí sin pelar ahí muy bien y aquí tendría que haber puesto un delantaje pero bueno yo no a ver si me explico primero los cojo y lo es que ya me estoy liando conmigo misma y si tú en mi cuerpo corporal perdona los voy a echar aquí primero les voy a dar un agua por fuera porque esto no se pela esto es esta bolsa la utilizaré para echar luego los restos les voy a dar un agua hasta fíjense de mí que estoy aquí dándole el agua está grabando y ahora voy a ir cogiendo tomate por tomate y así lo hago así le quito por ejemplo lo que es el corazón que es como un tallo y lo demás lo he hecho a la cazuela vamos a poner la cazuela por ahí y también que se vea lo he hecho a la cazuela con la piel y todo recordamos que es tomate de pera porque es tomate de pera porque tiene más carne a mí me gusta más para lo que es para guisar pero que no descarto de utilizar otro tipo de tomate como he hecho ya otras veces cuando no he tenido de pera voy a más allá van partiendo los tomatitos yo voy a echar todo esto así tomatito 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 aquí y ahora lo que es el tronchito este se lo quito seguimos si esto sí hola hello how are you bueno los tomates ya los he hecho todos ven aquí están y ahora voy con los pimientos en este caso yo voy a utilizar estos tres pimientos voy a hacer lo mismo que he hecho antes que los tomates los voy a lavar y luego después bueno en este caso lo primero que voy a hacer es partirlo y no me veis la cara qué pinito lo voy a primero a partir y luego a lavar mejor en este caso ya sé que se empuja para adentro y se saca pero yo no puedo hacer eso porque este pimiento no está tan tieso como a mí me gustaría para poderlo hacer entonces lo hago de esta manera lo limpio mira a mí me gusta quitarle lo blanco y las pipas hay gente que no pero yo se lo quito se lo quito porque no me gusta encontrarme luego las pipas ahí en la comida será que soy muy especial o lo que sea pero yo se lo quito yo se lo quito veis lo de así ahora lo he hecho aquí en el de ese para lavarlo este lo mismo ahora metemos para adentro sacamos para afuera y sale el corazón y ahora aquí el pito este de aquí abajo hacemos así y lo mismo quitamos lo blanco si no podemos con la mano pues con la ayuda del cuchillo eso sí utilizar un cuchillo que corte bien ustedes vean que que corta bien pero sin pasarse a ver si vaya a pegar un tajo en la mano niña su vaya a rebanar los dedos entonces después como hacemos las cosas de la casa y todo bueno este está también flojillo así es que un pelín flojito esta no está tampoco muy flojo eso voy a creer que estoy echando unos pimientos que no están conectados ni mucho menos porque si no yo soy la primera que no se lo cubriría así veis aquí muy bien ahora esta de parte de aquí así perfectamente y a continuación le voy a dar su agüita voy a enjuagar también esto esta tabla muy bien y le voy a dar su agüita para que se tienen limpio eh porque esto está de haberlo yo cogido allí que la que tiene pues lo que es la piel puede estar sucia ahí nueve nueve agüita ya me estoy salpicando yo con el agua me cago en la leche bueno no pasa nada a ver que fijaos de las salpicaduras que lleva parece un estampado de la camiseta mira bueno sigo ahora ya cojo con el pimiento ya lavado y lo parto en trozos porque sean así grandotes ¿me entendéis? trozos grandotes ahora cojo otro trozos así grandotes como estáis viendo sigo y los trozos de pimiento ya están en la olla ahora siguiente cosa que voy a hacer van a ser las cebollas en este caso voy a coger únicamente dos rompo la malla me cago en todo bueno a ver eh voy a coger una y dos estas las aparto y ahora después las las guardaré voy a partir la cebolla prepárate pa llorar ay pa llorar tú no me llores ay a tu vera mira que a mi me gusta cantar cuando estoy en la cocina niña me gusta más cantar que hablar claro principalmente porque como cuando me meto aquí estoy sola pues entonces lo que hago es canturrear canturrear canturreo mucho de todo me gusta canturrear copla más que nada y luego también pues lo que ya he dicho yo en los vídeos siempre que me gusta lo que es el carnaval entonces canturreo muchas pasodobles y canturreo también pues mucho cupleces y de todo un poquito eh pero la copla es lo que a mi más me puede gustar la copla y el carnaval acústico bueno lo veis la voy a echar y ahora le doy una agüita a la tabla que podría pasarle un paño pero prefiero darle la agüita me quedo yo más tranquila al cuchillo también y a la cebolla muy bien esta es la cebolla completamente limpia de acuerdo si usted me permite lo que es esto para secarme las manos un poco ahora le voy a poner aquí así mismo bueno el look y el glamour que llevo yo ahora de andar por casa pero que me da lo mismo bueno aquí la cebolla vamos a partirla mirar la partimos en trozos grandes porque la vamos a echar también en la cazuela que vaya hirviendo que vaya hirviendo así muy bien y ahora la siguiente cebolla que es esta que ya esta lavada y ya me voy a poner llora yo ay dios mío de mi alma no quiero llorar no quiero llorar no quiero llorar ya pues ya esta la cebolla ahí veis muy bien y a continuación ahora lo que vamos a hacer es añadir los ajos no todos ni mucho menos eh vamos a añadir lo que viene siendo pues así como media cabeza más o menos depende de lo grande esto es una cabeza eh pero depende de lo grande que sean los ajos es que son gordos veis entonces le voy a echar yo creo que con 5 ajos voy bien 5 ajos es que depende también de como guste a ustedes eh bueno un momentito por favor aquí seguimos vamos ahora con los ajos que los vamos a partir los ajitos los vamos a partir después de pelarlos claro le vamos a quitar lo que es la piel lo pelamos veis y así tal como está el ajo le repetemos un tajo medio y a la cazuela eh así lo vamos a hacer muy bien no si me cortaré me cortaré así y a la cazuela a ver aquí el otro ajo lo mismo ya estáis viendo se le quita lo feo se le quita lo feo que tenga si tiene el ajo tiene algo feo se lo quitáis a la cazuela no sé si son mucho ajo eh creo que no que luego eso también como es para según que guiso pues también aquí paro y sigo ya pues ya está ahora lo que toca voy a a limpiar un poquito esto y ahora lo que toca pues echar el aceite no vamos a echar aquí echarlo ajo no voy a echar mucho aceite lo voy a echar como un vasito o así el aceite que se eche ahora luego tenéis que tener en cuenta ahora de hacer el guiso que ya no lo tenéis que echar luego entonces se echa ahora y punto final y yo lo voy a echar ahora voy a coger una medida que va a ser un vaso este este vaso entonces voy a coger el aceite aceite virgen puro virgen voy a llenar el vasito ahí está ahí está voy a poner el aceite aquí vuelco el vaso así y ahora cojo lo que viene siendo la sal gruesa que es con lo que a mí me gusta cocinar entonces cojo con un puñado un puñado que usted le veáis más porque no así para que tenga su sal y ya está ahora esto se pone en la candela y se va dejando que se vaya haciendo se quita el vaso obviamente se va a amadear y ya el vaso está para lavarlo ya porque se la ha echado aceite y ahora pues ya vamos a poner bien en la candela vamos a poner nuestro nuestro sofrito voy a girarme ahí la tenéis la candela es esta de aquí y le vamos a dar se está grabando niña le vamos a dar matraca al asunto ahí para que empiece ahora voy a poner una cuchara de palo que va a ser una paleta lo que yo quiera lo que más coraje me de que no sea un grande ni un chico esta misma esta es larga cosa que me viene genial para esto yo ahora lo muevo para que se integre bien lo que es el sofrito se integre bien todas las partes con el aceite y ahora se va haciendo esto despacito le vamos primero le ponemos lo que es su candela y luego después la bajamos por supuesto para que se haga despacito y así pues ya tenemos nuestro sofrito se va a ir haciendo aquí y yo voy a ir grabando todos los procedimientos esto no sé si hoy me va a dar tiempo de terminarlo porque ahora después que ha bajado mi niño a la calle con el agüero al parque mientras al parque no sé dónde lo ha llevado hoy mientras que que se va haciendo mientras que se ha bajado pues me he podido yo poner aquí a hacer esto si no, no puedo parece que está ocupando bueno pues aquí está ahí ya se va a ir cocinando y eso es todo no hay más eso es todo no hay más deciros bueno primero disculpad como tengo la cocina pero es que la tengo que limpiar la parte de que la tengo que limpiar pues tengo también cosas para recoger sabéis el verano vino y en el verano no la limpie y luego después vino la operación de mi madre no la pude limpiar esto que tu marido te echa una mano aquí a fregar y que te coloca los cacharros a donde le sale de sus narices te los coloca malamente luego te vuelves loca vas a encontrar una puñetera sartén y ahí lo tienes descarriado todo entonces qué pasa voy a bajar ya esto lo voy a poner primero en el 2 entonces qué pasa pues que que se te descontrola lo que es la cocina se te descontrola o tú vas comprando las cosas y cuando tienes las cosas compradas no sabes donde las vas a colocar cuando tú dices voy a recoger yo hoy la cocina no tienes sitio para recoger la cocina entonces aquí este armario que tengo aquí me tiré el otro día porque me puso mi padre dos tablas nuevas que ya lo enseñaré en su momento y los que en la organización estaba madre de mi alma pues yo ya tenía antes de otra forma no tenía nada más que 3 huecos y ahora tengo un 2, 3, 4 y 5 huecos y para hacer esa organización mi marido me había metido las cosas como había querido es para seguir fregando y cacharlo si yo la guardo por aquí y luego ya tú digo luego ya yo me vuelvo loca y entonces tenía el mueble entonces ya cogí los tuve que sacar todo quitar las tablas ya lo limpie un poquito también ya de paso fregué todo otra vez y lo volví a colocar y ya lo coloqué a gusto mío ya lo enseñaré yo más adelante y luego la lacenita esta por la cortina esta está un poquito ya para quitarla y lo que hay dentro pues son las especias y todo eso los aceites, el vinagre, esa cosilla que son pues para tenerla lo que es a mano y todo para cocinar y la tengo que limpiar también la tengo que limpiar y he tenido que tirar un montón de cosas que ya no valían que estaban caducadas algunas estaban otras estaban gastadas y yo ya lo he tirado todo y me he comprado botes nuevos y bueno ya está este es el vídeo que yo quería hacer qué más decir bueno pues que cuando yo vaya a seguir haciendo lo que es la comida esta lo que es la receta yo voy a ir grabando ahora he grabado esto y aquí me voy a quedar luego cuando ya esté esto cocinado grabaré el paso siguiente y así hasta que haga lo que es meterlo en sus cacharras que ya lo vais a ver todas como se hace pero he elaborado y yo como no edito todo lo más que sé hacer si es que no lo han cambiado de youtube es pegar un vídeo detrás de otro a ver qué queréis que haga ponerle una letra o algo si es que yo no me he parado eso niña no tengo tipo... bueno pues eso es todo espero que este vídeo os sirva pues para tomar ideas que ideas pues para que aprendáis eso que no mojáis en la cocina que no hacéis nada lo queréis todo hecho no puede ser en la cocina hay que meterse hay que arremangarse hay que ponerse y hay que hombre que todas vamos hasta aquí deprisa pero luego no queréis nada más que cosas rápidas cosas rápidas pues si pues esto se hace ahora y se tarda un poco para que luego después tú rápidamente cojas que tengas el sofrito hecho y te hacen las lentejas en 10 minutos tarda más la lenteja lo que es encalentarse la olla que lo que sea así pues luego las lentejas como tú las tengas más de 5 minutos la lenteja si está sin mierda si te pasturan si te pellean y todo un caos total bueno pues nada que hasta aquí ha llegado mi vídeo espero que os haya gustado mucho ya seguiré en nuestra parte no me voy a despedir porque como luego lo voy a pegar otra vez y no tantas despedidas bueno un besito muy grande para todos eh que os guste mucho que os guste chao nos vemos hasta dentro de no sé si me da tiempo después y si no mañana un beso hijo a tu estir mundi que iba la alegría ahora si le voy a dar ya lectores a parar aquí a ver dónde es niña aquí aquí